Nuevamente la visita de las instalaciones de enfermería y de la escuela de arte en base a lo que habíamos tenido en las últimas reuniones, en aquel momento por supuesto sin una situación benévola, digamos sin casos. Hoy la situación es más compleja y más allá de las residencias docentes que ya se están utilizando, es necesario también disponer de otros espacios. Entonces hemos estado haciendo el recorrido, en principio no sería necesario la utilización de las camas ortopédicas, simplemente sería para personas que están bien de salud, digamos simplemente que están infectadas y vuelve a ser otro lugar más de aislamiento similar a la forma que estamos teniendo de utilización con las residencias docentes. Se ha registrado un caso de COVID positivo en uno de los integrantes del plantel de trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, yo personalmente tomé conocimiento antes de ayer a la tarde, es una persona que se ha infectado a través de un contacto íntimo familiar y bueno, después de haber tenido ese familiar el resultado del hisopado positivo, obviamente también ha sido sometido a hisopado y ha dado positivo. Bueno, hoy se encuentra aislado, es una persona que ya desde la semana pasada, desde el jueves pasado había dejado de asistir a la universidad y también está aislada a un compañero de trabajo que mantiene cierto vínculo también de amistad, así que estamos a las expectativas también de cómo trascienda esta situación, estamos en contacto con estos trabajadores y con la familia ante cualquier necesidad que tengan, pero en el marco del accionar el protocolo que tiene el COVID. A partir de esta situación que se está viviendo en Río Cuarto, en donde los casos se han incrementado, ¿cuáles son las medidas que está tomando la institución? Bueno, como ustedes saben ya tenemos aprobado un protocolo, que inicialmente la idea era trabajar en una posibilidad de retorno paulatino y medido del personal docente y no docente. En ese marco hay algunas de las áreas que ya han trabajado y han elaborado sus procedimientos de trabajo seguro, y bueno, esos procedimientos van a ser puestos probablemente la semana que viene a consideración de las paritarias, docentes o no docentes, o de ambas, según a qué correspondan las temáticas, o el área de trabajo en particular. Y bueno, una vez que se aprueben esa actividad, se podrá considerar la presencia de una u otra persona que deberán estar debidamente autorizadas por la autoridad que corresponda, si es de una facultad, por decano, vicedecano o secretario técnico, y si es de una secretaría, eventualmente por el secretario que corresponda a cada una de esas secretarías, del área central.